Hola, mi nombre es Mariano Durán, tengo 37 años, soy de Argentina, vivimos con mi familia en la ciudad de San Rafael. Estoy casado con Melisa, tenemos dos hijitos, José Andrés y Emiliano, y también entre ellos dos tuvimos una bebé que ya nació al cielo y se llama Fátima. Soy profesor de música, aunque actualmente no ejerzo en la docencia y trabajo en la pastoral de las comunicaciones del Obispado de San Rafael. El Señor también ha querido que en este tiempo esté a cargo de los cantos en la misa de la televisión de mi diócesis y hace con los cinco panes y dos peces que tengo para ofrecer grandes milagros que uno puede conocerlos a través de los testimonios de las personas de la comunidad que nos los hacen llegar y eso me reconforta verdaderamente y me hace saber que estoy en el camino y estoy en lo que el Señor quiere y a lo que me ha llamado. Estando en la adolescencia se me dio por estudiar guitarra, con el paso de las clases semanales me iba dando cuenta de que tenía cierta habilidad para aprender el instrumento. Además la profesora también potenciaba en nosotros la posibilidad de cantar, entonces eso también fui descubriendo en mí que tenía voz, que tenía afinación y que podía hacer esto de ejecutar el instrumento y acompañarme también en el canto. Mi expectativa respecto a mi participación en el enviado, por supuesto que son muchas, principalmente poder disfrutar este tiempo que me toca vivir junto a mis hermanos y poder aprovechar al máximo y aprender mucho de toda la experiencia que tienen para brindarnos todos estos artistas católicos que tanto bien han venido haciendo a la iglesia en todos estos años, poder aprovecharlos y aprender muchísimo de ellos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y estoy feliz de ser parte de Enviados. Señor Jesús.